Toda aquella persona que llega a Oaxaca y visita sus mercados, recorre sus pueblos en sus días de plaza, come en sus restaurantes, fondas y puestos ambulantes, vive una experiencia de intenso sabor y aroma que jamás se olvida. Es el conjunto de tradiciones y costumbres ancestrales que existe en Oaxaca que le ha permitido tener una mezcla de sabor única, con los ingredientes perfectos que se combinan en unos exquisitos platillos, conocimiento que representan muy bien nuestras cocineras tradicionales. Originaria de Teotitlán del Valle, Oaxaca, Abigail Mendoza, es una de las cocineras tradicionales con mayor reconocimiento y renombre del Estado, el cual lleva no solo su imagen, sino el peso de cientos de mujeres que, como ella, dejan un legado en su cocina para nacionales y extranjeros que visitan a Oaxaca. Es una felicidad y un orgullo representar lo que es la cocina tradicional, oaxaqueña, zapoteca y mexicana. Me siento muy honrada por el reconocimiento que me han hecho ahorita aquí a nosotros los oaxaqueños, porque a veces siempre nos dificulta que te reconozcan en tu mismo pueblo, ¿verdad? Gracias a su talento ha recibido diversos reconocimientos. De 1993 a la fecha ha recibido al menos 24 distinciones de carácter estatal, 22 a nivel nacional y 7 internacionales, como el Premio Nacional de Artes y Literatura en el Campo de Artes y Tradiciones Populares, el del Banco Mundial de México por su trayectoria dentro de la cocina prehispánica, entre otras más, quienes la ponen a nivel de muchos chefs reconocidos mundialmente. Sin embargo, es Oaxaca donde poco se ha hecho por este sector. Pues en Oaxaca no se le había reconocido ni se le había dado la importancia, sobre todo la importancia al aporte que hace para seguir preservando nuestra gastronomía, nuestras culturas y tradiciones. La función de las cocineras tradicionales en Oaxaca han hecho que el Estado se posicione como un importante destino gastronómico. La gente viaja para comer en Oaxaca, para beber el mezcal y para llevarse tlayudas, chapulines, quesillo o cualquier producto que sea posible para seguir disfrutando su sabor desde cualquier lugar. Mega Noticias